Ya empezamos a trabajar muy temprano, porque se nos viene una etapa agitada en verano como es en el deporte, en el caso de la Olimpiada, ya tenemos la cena blanca y las colonias, que requiere de mucho movimiento, mucho personal, porque se incluyen muchos chicos, así que estamos trabajando para eso. Bien, ¿qué le sumaría a las colonias que ya son tradicionales, donde los chicos realmente pasan un verano increíble? ¿Está en estudio eso? ¿Qué modalidad va a tener este año, este verano? Sí, el cronograma está armado, pero ahí estamos viendo de cambiar algunas cosas, de hacer más juegos recreativos, siempre con las colonias son salidas, y bueno, eso ya estamos con un profe que está trabajando conmigo, que se estaría sumando. Y el tema de la Olimpiada también, siempre hay algo para mejorar, y después se viene la cena de deporte, que es muy importante para los deportistas, así que estamos bastante atareados con ese tema, pero bueno, son etapas del año que se trabaja mucho, así que bueno. Bueno, y ahora estamos haciendo una encuesta a cada uno del personal acá de deporte, para saber cómo se trabaja, qué es lo que venían haciendo, necesito un balance. Es importante el grupo, ¿no? Muchos... Sí, 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 es muy importante el grupo, saber del grupo, porque acá hay que armar un grupo de trabajo. Por ahí no todos se llevan bien, pero a la hora de trabajar tenemos que pechar todo para adelante. Y se va a trabajar con lo que hay. Sí, sí, con lo que hay, por ahí hay profesores que están en otra área que se pueden sumar acá, y de acá irse a otra área, así que bueno, eso tengo que ver con Recursos Humanos, con Carlos Daguna, así que eso también ya nos vamos a juntar con él. Y bueno, la idea es tratar de sumar la gente que esté capacitada en el tema del área de deporte.